Actualmente el Frente Amplio cuenta con tres intendentes, dos de ellos del interior del país. De hecho, hace algunos días la fuerza política lanzó una campaña denominada El Frente Te Escucha, con la que pretende recorrer en varias ocasiones el interior del país, pensando en el futuro y pensando también en un nuevo programa de gobierno. ¿Cómo lo leen esto los intendentes del interior? ¿Cómo lo lee, por ejemplo, Yamandú Orsi, el intendente de Canelones? Uno de los nombres que suena muy fuerte en la interna del Frente Amplio. De este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Si Comienza la Dove. Que cambiemos de frecuencia y abandonemos la lógica de la campaña perpetua y nos pongamos a articular unos gobernando, otros haciendo oposición. Y salgamos de esa lógica perversa de permanentemente estar comparando cuántas cosas feas tiene el otro o cuántas cosas nos separan. Dicho de otra forma, en una campaña electoral tenemos la obligación de que la gente nos elija. Y para eso marcamos diferencias, eso es lógico. Pero también, y fundamentalmente ahora, en esta particularidad de la que le hablaba al principio, nuestra ciudadanía, nuestra gente precisa que empecemos a juntarnos por nuestras coincidencias. Que busquemos cuáles son los caminos como sociedad y como Estado para sacar a nuestra gente del pozo en el que nos estamos metiendo. Y de Política vamos a hablar y nos acompaña aquí en el estudio de lado B en TV Ciudad en vivo el intendente de Canalones, Yamandú Borsi. Gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Un gusto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Se acordaba de ese discurso? Sí, me acordaba del momento. No me acordaba del contenido ni de algunos detalles como los que vi ahí. Ha pasado ya no tanto tiempo, pero muchos hechos, me parece. Bueno, justamente, 27 de septiembre de 2020, en esa ocasión, ganaba nuevamente la intendencia de Canelones. Y era un discurso, me parece, de carácter nacional, más allá de que en algún momento estuvo enfocado en Canelones. Muchas de las cosas que ahí se dijeron, por ejemplo, de cortar con la lógica de la campaña eterna, la campaña electoral eterna y cómo empezar a trabajar hoy, junio de 2022, ¿considera que se logró eso? En ese momento lo que pasaba es que se habían pospuesto las elecciones. Por la pandemia. Por la pandemia y eso generó que se estirara el ciclo más allá de que Uruguay es un país donde la campaña está siempre presente. Lo que también me parece que ha pasado, después de todo este tiempo, es que cuesta salir o cuesta visualizarnos como fuera de clima campaña. Yo creo que tiene que ver también con cierta polarización que se generó y muchos de los planteos o muchas de las respuestas o muchos de los gestos que uno visualiza son típicos de campaña. También es cierto que hay quienes sostienen que termina un paso de una elección y ya empieza la carrera para la otra. Pero es difícil identificar como que se está concentrado en gestión y la discusión electoral queda para después. Es como que siguió. Como una especie de inercia que capaz que alguien entiende que siempre fue así. A mí me parece que ha sido mucho más evidente. Es mucho más evidente ahora. ¿Y por qué pasa eso? Porque recién mencioné una frase fuerte. Estamos como en una campaña permanente. Uruguay vive en una campaña permanente. ¿Y cuánto condiciona eso a la gestión? Ah, si tú no estás atento, te condiciona. Por eso el objetivo para quienes estamos en la gestión, para cualquiera de los tres compañeros que estamos como intendentes de nuestra fuerza política, es no desviarnos y entender que el objetivo central o que la tarea fundamental es, en el caso mío, en el caso nuestro, en el gobierno de Caderno, en todos los que estamos ahí, es preocuparnos para que el departamento esté cada vez mejor. Y ese tiene que ser el tema central. Y además, cuanto más se complica la situación económica y social, más te exige la ciudadanía que estés a su lado. Temas sociales, temas de apoyo, temas de vivienda. Todo lo que incluso son tareas de gobierno nacional, que nosotros debemos acompañar, nos planta como mucho más en el escenario. La pandemia nos mostró la necesidad que había de que nosotros, como gobierno departamental, empezáramos a hacer otras cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, el apoyo de la soya. Eso es, se vino y se quedó y sigue instalado ahí y pasó la pandemia. No digo que antes no tuviéramos trabajo social, siempre hubo, pero el tema de la soya, como un ejemplo, el tema del apoyo concreto en alimentos, eso te obliga a estar mucho más presente que de repente en otros tiempos donde las tareas centrales de obras, alumbrado, basura, hoy ya es, yo creo que el clima cambió, la realidad del Uruguay cambió. Y bueno, no te podés distraer un minuto. Hablaba, el Frente Amplio habla de emergencia económica, habla también de problemas de seguridad, apunta a problemas del empleo, más que nada a la calidad del empleo. Desde Canelones, ¿cómo se ve eso? Sí, sí, se ve, se ve. La gente te lo plantea. Capaz que cifras de desempleo, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las actividades más fáciles de identificar. La industria figurífica en Canelones que es muy grande, tenés cuatro o cinco, eso está andando a full. Industrias, más o menos se han sostenido, por ejemplo, las industrias del corredor de Ruta 101, toda la logística se sostiene. Los servicios se complicaron y fundamentalmente son en la costa, vinculados al turismo. El pequeño comerciante, el chico ese que de repente le pasó lo que a todos en la pandemia pero no se pudo levantar, ¿por qué? Porque su espalda no era lo suficientemente grande. Y es quizá el ciudadano o la ciudadanía que no tiene espacios de organización o de representación social. Estoy pensando que quizá y sin quizá la clase trabajadora, el trabajador asalariado, está ahí el sindicato que está siempre y que tiene que estar y que lo ves. Y que es el que pega el grito cuando la cosa viene mal. Ese otro, el vinculado a los servicios, cuenta propista, a ese lo habíamos visto bastante más complicado. Por supuesto la clase trabajadora también, los salarios bajaron y eso es evidente. Hoy ya escuchás a sectores de la sociedad que antes no decían mucho, por ejemplo el sindicato policial con mucha fuerza planteando el tema de la caída del salario. Lo pongo como ejemplo, porque apareció en estos días, pero docentes, empleados públicos, trabajadores que han visto cómo el salario se redujo, todo eso hace un ruido y se nota y la gente, hasta la gente creo que le cambió el humor. Pero ese otro, ese que está en el barrio, que tenía almacencito, lo tuvo que cerrar o el que tenía un reparto y ya no pudo seguir, ese para mí es el que salió más golpeado y lo tenés en todo el departamento, no es que lo tenga más acá que allá y lo otro, las situaciones de precariedad habitacional, el tema de asentamiento y todo eso se siente y en algunos lugares hay señales de que tiende a crecer, gente que de repente es desalojada, gente que va de Montevideo a vivir allá a la costa o gente que viene del interior, eso se ve, siempre se vio. Canelón es un departamento que crece en población, pero el humor de nuestra gente es distinto, cambió la caída del salario. Yo creo que también el uruguayo tuvo espalda, o el trabajador o el cuantapropista tuvo espalda un tiempo cuando la pandemia, después algunos créditos, yo creo que hoy estamos en momentos donde hay que empezar a prestarle atención al tema del endeudamiento para el consumo, el tema de, por ejemplo, escuchar publicidad que dice que ofrecen créditos para pagar a Guinaldo, eso lo escuché el otro día, eso evidentemente está direccionado al pequeño comerciante o al pequeño empresario, o créditos que son similares a tu aguinaldo. Yo creo que en todo el país, pero acá en el sur, en el área metropolitana, se está sintiendo con mucha fuerza, o por lo menos con una fuerza que hacía tiempo que yo no veía. La pandemia nos condicionó a todos, eso está clarísimo, ¿no? Y a los gobernantes también les presentó un desafío, porque la campaña, el programa de gobierno con el que se presentó para ganar la elección en Canelones, iba dirigido, tenía los puntos claros, y la pandemia seguramente hizo que se redireccionaran algunas políticas pensando en estas cosas que manejábamos recién. ¿Cuántas cosas quedaron por el camino? En realidad pasaron varias cosas. Primero, el presupuesto con el que se tuvo que... A ver, las elecciones se postergaron desde mayo a septiembre. No es tanto, te pones a pensar... Sin embargo, el nuevo presupuesto entró a regir bastante más adelante de lo previsto. Entonces, lo que nos pasó a todos es que en ese primer año de pandemia, que en mi caso yo había salido de la gestión porque fui a la campaña y nos presentamos en la campaña electoral, hubo que apechugar con los recursos que había para salir a atender otras cosas. En el segundo año más todavía, y ahí ya estábamos en carrera. Mientras tú elaboras el presupuesto, hay ítems que antes ocupaban un espacio normal o el previsto. Ahora, nunca pensamos que en un año, en el primer año, fuéramos a disponer de 60 millones de pesos para atender el tema, en el caso Calderón, el presupuesto Calderón, para atender OCHE. Eso lo sacaste de otro lado. No se resintió, eso de verdad no nos pasó en el tema obras o gestión, gestión ambiental estoy hablando, porque eso siguió funcionando. Las obras son las previstas, las licitaciones que tú tienes. Nosotros teníamos fideicomisos que terminaron de ejecutarse al final del periodo e incluso uno, por ejemplo, la Plaza de Sauce se terminó de hacer ahora. Evidentemente, como tenemos 30 municipios, es tanto lo que hay para hacer que, por ejemplo, la consolidación de barrios, que le llamamos nosotros, que es cordón cuneta, sistemas de drenaje, alumbrado, todo eso, el espacio o la magnitud y la dimensión se tiene que ajustar a los tiempos que corren y con una amenaza que tuvimos ahí, que era la imposibilidad o la posibilidad de que no se nos botara un crédito para hacer otro tipo de obras. Digo amenaza porque después se terminó concretando. Eso te obliga a restringir algunas cosas, pero lo esencial, esencial, que son esas tareas que sí o sí cualquier intendencia tiene que hacer, más como la de Canerones, donde tenés tantos centros poblados, eso se siguió haciendo y lo que sí se resiente es todo aquello que vos querés dar saltos en calidad. Por ejemplo, consolidaciones barriales mucho más extendidas, por ejemplo, obra de arquitectura como mucho más plazas reconstruidas, más centros culturales. Nosotros tenemos 12 estadios cerrados o centros deportivos que se pudieron concretar, deberíamos tener 30. Lo que pasó es que tuviste que bajar un cambio y ponerte a pensar y a mirar todo aquello que, por ejemplo, nosotros pusimos como denominación Canelones te alimenta, con ese paraguas resolvimos o intentamos resolver no solo el tema olla, merenderos, comedores, sino también que el productor canario que seguía produciendo y que se le complicaba la colocación, pudiera ir directamente al barrio. Eso durante un tiempo fue un golpe lindo, no solo de defectos, sino también empezaron a inventarse fórmulas de hacer llegar, por ejemplo, con algunos sindicatos, donde los productores directamente le daban y le vendían a los sindicatos frutas, verduras. Eso permitió descomprimir parte de la situación. A su vez, el movimiento sindical, el caso AEBU, el caso COFE, por poner algunos ejemplos, lo que hacían es donaban también ellos parte de lo que recibían. En fin, hubo que agudizar el ingenio, prestarle atención a cosas que siempre les prestábamos, pero ahora con mucho más intensidad, y siempre con la expectativa de cómo articular con las políticas nacionales. Yo entro como Secretario General en la Intendencia de Canelones en el año 2005 con un gobierno de mi frente amplio, o sea, de mi propia fuerza política. Segundo periodo de gobierno de Marcos Carambula, igual, y mi primer gobierno como Intendente también con mi fuerza política. Todo esto era una novedad. Y todavía pandemia, pandemia y la novedad política. Eso lleva un tiempo, porque es como que los engranajes, y lo fundamental, lo principal es la población. Yo puedo tener mil diferencias con los ministerios, pero a la hora de ir a resolver los temas, hay que acompañar. Por supuesto que después, en el balance político, vendrán todas las lecturas. Y en esa coordinación con la política nacional, ¿cómo definiría el vínculo con el presidente de la Casiopo y con el gobierno nacional? Con el gobierno, con los ministerios, muy fluido. Fluido. Por supuesto que uno esperaría, en algunos casos, otro tipo de señal. Eso es así. Y no es todo la misma bolsa. Articulamos muy bien con algunos, otros conocemos menos, pero normalmente las líneas están bastante bien tendidas. Por ejemplo, los programas del Ministerio de Vivienda, tenemos un vínculo permanente, porque hay que hacerlo, porque cuando ahí va alguna solución habitacional, tú tienes que resolver el tema de infraestructura. Ahí no podés distraerte con los otros ministerios también. Con el presidente y con el gobierno, por supuesto, se conversa. Ahora, muchas veces las discrepancias están a vista y tenés que manejarte con ese cuidado y ese equilibrio de la gestión es una cosa y tenés que resolverlo mejor para tu gente, para los canarios y todos, de cualquier pelo. Y por otro lado, administrar la diferencia de enfoque con la política nacional de manera tal que quede en el espacio de la política y la discusión política. Que no se contamine aquello de resolver los problemas más inmediatos de la gente. ¿Y es posible eso? Sí, es posible. Es posible porque... A ver... Lo planteo porque usted mismo hablaba de la polarización hoy en el comienzo de la entrevista. ¿Es posible mantener esa diferencia? Sí. A veces se contamina. Tenés la obligación de hacerlo, ¿sabés? Tenés la obligación de hacerlo y... Y también tenés la obligación de decir lo que pensás. Decir lo que pensás y, bueno, yo discrepo con esta política nacional, discrepo con... Y se lo planteé. Porque en el último acto, en el 18 de mayo de Las Piedras, la batalla de Las Piedras, ahí hice un planteo político de lo que yo veía de por dónde iba el país. Obviamente hay diferencia. Ahora, a la hora de remangarse e ir a resolver los problemas, ahí no podés hacer otra cosa que acompañar y tratar de resolver los temas de la gente. Y claro, cuando el Estado Nacional no llega, tenés que ir tú. Y no tenés que ir camiseteando y diciendo, ah, vieron, vinimos nosotros. No, no, no. Tenés que ir a resolver los temas. La gente es inteligente. El ciudadano sabe. El ciudadano sabe diferenciar las diferencias, las características de las políticas de los gobiernos anteriores y la de este. Yo creo que ahí la prudencia nos viene muy bien. También la inteligencia de la gente hay que tenerla en cuenta. No es necesario que yo venga a decirle, bueno, esto lo vengo a hacer porque el gobierno no hace, no, no. El ciudadano ha pasado por, a esta altura, los más veteranos, por supuesto, ha pasado por todos los gobiernos de todos los partidos y es claro que se visualizan diferencias, por supuesto, desde mi punto de vista, bastante mejor las políticas del Frente Amplio, fundamentalmente en lo social y en otros aspectos, pero como gobernante de un departamento como Cañerones, mi obligación es articular con el gobierno nacional y con los gobiernos locales, con los municipios, para que las soluciones lleguen a la gente. Recién en la introducción mencionaba esta campaña que lanzó el Frente Amplio, el Frente Amplio te escucha, con la que se pretende recorrer todo el interior del país. ¿Cómo lo ve, siendo un intendente del interior, esta campaña que nace con una visión muy montevideana? Porque habla de salir a recorrer el interior. ¿Qué visión tiene de eso? Es lo que teníamos que hacer. Es lo que la gente necesita. Que se le escuche. Que se le escuche en el territorio. El territorio es todo. El territorio son los barrios de Montevideo. El territorio son las localidades de Cañerones. El territorio es cada rincón del país. Y cuando los compañeros me cuentan, que cuando les preguntan por el tema del Frente, gente que de repente no pertenece a nuestra fuerza política, el gran tema es, ustedes no nos escucharon. A ver, me pasó cuando recorres el país, cuando te toca estar en algún departamento. Sí, porque nosotros teníamos pensado y ustedes no nos plantearon nada. O ningún dirigente vino. Eso es un... Ni en la campaña, digamos. Creo que lo que está haciendo el Frente es, reconectando con el territorio y la gente en el territorio, la centralización de una fuerza política incluso, nosotros vivimos en un Estado muy centralista, pero las fuerzas políticas nuestras también son centralistas, que no tienen que ver con Montevideo ni el hecho de que te quedas en la capital, te quedas en la centralidad de la organización. Y ese centralismo también opera en los departamentos hacia la fuerza política, es decir, la mesa departamental también se centralizó y también se quedó encerrada. Lo que nos pasó como fuerza política fue desconectar con la realidad muchas veces, no siempre, porque muchas veces desconectamos, y esa desconexión no opera solo desde la capital hacia el interior, sino toda nuestra estructura. Nosotros tenemos diputados en todo el país, tenemos ediles, tenemos concejales, alcaldes, y tenemos gente que asumió responsabilidades en el gobierno nacional o nosotros los gobiernos departamentales, que desconectamos. Eso habla de una centralización organizativa o una concepción muy central, muy centralista de la acción política. Esos riesgos los tenemos todos, todos los partidos, y lo que hoy está pasando del frente, escucha, más que hablar. Y ahí lo que están recibiendo los compañeros son señales muy variopintas de una realidad que de repente, desde la centralidad del espacio, de la gestión, porque la gestión te centraliza también, te desconecta, si no lo tenés claro. Si no tenés claro que una cosa es gestión, otra cosa es política, otra cosa es la acción política, que tiene que conectarse con la gestión, pero que no es lo mismo, ahí terminás entrando en el esquema de que desde el Estado considerás o pensás que podés hacer todo. Estado es una cosa, gobierno es una cosa, fuerza política es otra. Hoy lo que hace el Frente Amplio desde la fuerza política es reconectar con la gente y hablar menos y escuchar más. ¿Esa es la clave? Sí, claro. Hoy sí. Porque para tú poder elaborar propuestas, primero tenés que saber qué es lo que está pasando. Y te puedo asegurar que, le he preguntado a los compañeros que han ido, se han llevado alguna sorpresa. las cosas que la gente te plantea, que son cosas mucho más elementales, más simples de lo que a uno se le puede ocurrir, pero ahí está la clave. Por ejemplo, no vinieron en la campaña electoral, el único vino fue fulanito, y acá teníamos un montón de gente esperando, por ejemplo, o en tal localidad el gobierno del Frente Amplio hizo tal o cual obra, un liceo, por ejemplo, y la gente piensa que lo hizo en la Intendencia, por ejemplo. O cuando hubo una crisis en el medio rural, en el campo, todo aquel lío, se metió todo en la misma bolsa, y por ejemplo te encontrás con compañeros que se dedican al cultivo del arroz, y tuvieron mil problemas, o los lecheros, que son a veces de tu fuerza política, y no tuviste la rapidez o la capacidad de escuchar, primero, antes de salir a hacer generalizaciones que hablan de que no tenés claro, que no es lo mismo la frontera con Brasil, que el litoral, el norte, el centro, o Rocha. Hace algunos días, con motivo de un nuevo aniversario de la Asamblea Uruguay, lo saludó, saludó a la agrupación, al sector del Frente Amplio, y planteó un homenaje al contador Danilo Astori. ¿Cómo se tiene que leer eso? No, no planteó homenaje, solo que concretamente reconocimiento. Ahí está. Y no es inocente. En este momento donde la economía, dando las señales que está dando, donde el gobierno nacional, desde el punto de vista de su concepción de la economía, habla de, o nos muestra que la gran preocupación es el déficit, y no visualizo, me pasa, quizás sea un, no visualizo una propuesta de desarrollo, no podemos como fuerza política no visualizar lo que fue el equipo, y lo que él, en el caso de Danilo, lo que él implicó, lo que él representó, porque toda esa barra que estuvo, y que algunos eran ministros, otros eran parte del equipo, tenían un sello muy claro, y era una visión de la economía, que para un gobierno de izquierda no era común en América Latina, por supuesto que yo puedo tener diferencias con los compañeros en un punto, todo lo que quiera. Ahora, es momento de poner en valor, lo que fueron 15 años de concepción, y de, instalación, de una sociedad, muy distinta a la que recibimos, donde hubo una clase media que se empoderó, y donde hubo una, un nivel de tranquilidad, de las aguas de la economía, porque estaba todo el tema, hoy, que el día que el frente llegue al gobierno, lo que va a pasar con la economía, va a ser un caos, bueno, se demostró, y se demostró con creces, que había un proyecto, que había una propuesta, que debe haber tenido sus, evidentemente tuvo, en algún momento, su debilidad, porque la gente después dejó de apoyarnos, pero que, si nosotros no somos conscientes, de aquella construcción, y de aquella construcción de propuestas, que equilibraba, aquello de, los equilibrios de la economía, con, la sensibilidad, social, que había que tener, por supuesto, que unos u otros, podemos querer un poco más, o más dosis de esto, que de aquello otro, bueno, me parece que es el momento, de decir, no sé si es homenaje, es reconocimiento, y puesta, del equipo en la cancha, a decir, bueno, nuestra concepción fue esa, logramos esto, y lo que miramos para adelante, es otra cosa, hay equipo, hay gente, algunos que vienen de ese, de ese, de ese pasado, o de esa formación, otra barra nueva, que se come la cancha, y que, sin duda, tendrá cosas para decir también, de lo que fue el equipo económico. Esa puede ser una, una lectura válida, pero, yo capaz que como periodista, puedo hacer otra lectura, y puedo pensar que capaz que es un guiño, a Asamblea Uruguay, a la corriente sereñista, pensando en el futuro, pensando en una posible candidatura, decir, bueno, busco un apoyo acá, en la Asamblea Uruguay, porque sabemos que, la convocatoria sereñista, puede tener sus propios candidatos, de hecho, aquí estuvo hace algunos días, Mario Vergara, hablamos de ese tema también, aunque él descartó hablar, de una posible candidatura, yo digo, bueno, Orsi, del MPP, le tira un guiño, a Asamblea Uruguay, a Astori, buscando un posible apoyo, en el futuro. Es mi actitud permanente, no es la primera vez, que saludo a Danilo, y, por ejemplo, en lo que me acuerdo ahora, la ocasión de la celebración, del Partido Comunista, de su Congreso, es mi actitud, lo hago, porque yo considero que el Frente Amplio, es un frente donde tiene sensibilidades, donde tiene orientaciones, donde tiene un abanico, de posiciones, que conforman la fuerza, que creo que, no que merecen ser reconocidas, sino que merecen el acompañamiento, en su mejor performance, es decir, un buen Congreso del Partido Comunista, es buena señal para el Frente, un buen Congreso del MPP, es una buena señal para el Frente, y la Constitución, o el acuerdo, que se genera a partir de, el espacio serenista, como le quiera llamar, es muy buena señal también, para nuestro Frente Amplio, ¿por qué? Porque contempla, me parece, y estoy convencido, esa variedad de opciones, que es mi estilo, además, lo que tú dices, el guiño, el guiño tiene que ser para todos, porque en realidad, los precisamos a todos. Está bien, más allá de ese reconocimiento, ¿está buscando un apoyo, concreto, de Astoria, Asamblea Uruguay, pensando en el futuro? Yo en esta última elección, de, para la Intendencia, tuve la suerte, porque es una fortuna, y un regalo, de mi fuerza política, de ser candidato único, por lo tanto, acercarme, a Asamblea Uruguay, al Partido Comunista, Partido Socialista, Vertiente Artista, no me cuesta, y para mí, no es novedoso, es lo que hago, permanentemente, desde que estoy, y eso lo aprendí mucho con Marcos, este, incluso, cuando me tocó competir, con José Carlos, quedamos juntos, pero, en una competencia interna, el nivel de acuerdos, para una campaña, fue, yo creo que inédita, y lo digo, con orgullo canario, este, no, y además, yo, estoy, en mi MVP, desde el año 90, y, siempre practiqué eso, porque lo entendí, de los veteranos, y los veteranos, no solo, de mi fuerza política, que, la fraternidad, no es, no tiene que ser, solo una declaración, tiene que ser, una, una actitud constante, que a pesar de los matices, de la diferencia, vos tenés que tener aquello, de la delicadeza, de saludar al compañero, cuando, eh, es un aniversario del partido, o de la fuerza política, o, dar a entender, que mi gobierno en Canelones, y, y nuestra, nuestra, fortaleza en Canelones, tiene mucho que ver con la unidad, y eso, no tiene precio. Tengo que pensar, que Orsi, será precandidato, en la próxima elección. Se verá, se verá, eh, en estos tiempos que corren, lo primero, y lo fundamental, es, cumplir bien, la tarea, por la cual la gente me votó, que, bastante tarea tenemos, lo que sí, soy, claro, que, algunos compañeros, de nuestro frente amplio, como Carolina, como Andrés, como Mario, como Olboca, como Pacha, como Cristina Lustenberg, y puedo seguir, hoy tenemos una oportunidad de, desde donde nos toca estar, de potenciar nuestra fuerza política, este, y asumir, las responsabilidades que, esa misma fuerza política, te pone, frente a tus ojos, por ejemplo, sé bien, en las últimas elecciones internas, que el frente llevó cuatro candidatos, a mí me habían planteado, la posibilidad de ser un precandidato, y al principio dije que sí, lo pensé, y en un momento dije, no, no, no estoy pronto, y no estoy pronto, también tenía que ver con Canelones, el futuro dirá, si estamos para esa responsabilidad, ahora, quienes estamos en política, y desde la izquierda, nos encanta asumir responsabilidades, cuando los compañeros son los que te dicen, te previsamos acá o allá, se verá, ha llegado su momento, no es el tiempo hoy, más con los tiempos que corren, que están complicados, más allá de eso, ¿le gustaría? Sí, 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 yo creo que, yo me preparé para esto, para la gestión, y, yo me pregunto, a ver, yo siempre digo, debe haber pocas cosas, que te satisfagan más, que un montón de compañeros, que te acompañan, y te llevan a un nivel de responsabilidad, como la que hoy tengo, un departamento, 600 mil habitantes, 30 municipios, candidato único, y haber ganado como ganamos, con 20 ediles, o sea, 60% de la votación, es un privilegio, es un honor, es una responsabilidad, maravillosa, asumir responsabilidades de mayor nivel, y eso implica, ir por ejemplo, al Ejecutivo Nacional, en el lugar donde te toque, pero si es electivo, si te eligen, Senador de la República, es un privilegio, es una satisfacción, para quienes venimos de la militancia, y quienes estuvimos, en el comité de base, en nuestra fuerza política, levantando las firmas, para aquellos referéndum, allá en la década del 90, los plebiscitos, es maravilloso, de verdad, y es un regalo, al alma, y es, un orgullo. Me dijo recién, me preparé para la gestión, para esto. Sí, sí, a ver, cuando me preguntas, si vos me preguntas, ¿dónde te ves mejor, un Ejecutivo o un Legislativo? Y Legislativo yo nunca estuve, quizá, me guste, no me pasó, entonces, me gusta esto de la gestión, de verdad. ¿Y se imagina como presidente? Me imagino, un Frente Amplio ganando las elecciones de nuevo, y yo siendo parte de una barra, que le puso el hombro, y que logró dar vuelta a esta realidad. ¿Y quién tiene la banda en ese Frente Amplio, que imagina usted? Se verá, el compañero o la compañera que le toque. Va a tener todo mi apoyo. ¿El Frente Amplio va a ganar la próxima elección? Sí, sí, a ver, ese es el objetivo, no es un fin en sí mismo, y tampoco es una especie de fatalidad por aquello del movimiento pendular, no, no, hay que trabajar para eso, porque la gente nos dijo, en la última elección hubo ocho puntos del electorado que se nos fue, y dijo, no, ustedes nos siguen. Entendimos el mensaje, entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que esa fila india vuelva a ser la que era, incluso si puede ser más grande mejor, para que el Frente pueda transformar la realidad como lo hizo, pero aún mejor. Entonces, yo no soy lo que digo, esto está cantado, no, 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 hay que trabajar mucho, la ciudadanía tiene que volver a respaldarlo, pero además, ¿para qué? Me encanta, divino, me encantaría sí estar en un nivel de responsabilidad, lo primero, ¿para qué? Y el para qué, que parece una obviedad, implica, en este año, dos años que hay de trabajo de la fuerza política en el territorio, elaborar o construir de nuevo la esperanza, que es la izquierda en el Uruguay, la esperanza implica, sí, programa, es cierto, implica credibilidad, implica humildad, que la humildad es básicamente entender que el otro puede tener gran parte de la verdad en sus manos, así como la tenemos nosotros, entonces, todo ese proceso está lindo de escribirlo, después hay que llevarlo a la práctica, y ahí está el para qué, entonces, sí, sí, me encantaría asumir toda esa responsabilidad, y es bárbaro, ahora lo primero, es qué es lo que queremos hacer con esta herramienta maravillosa que se llama Frente Amplio. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, en un minutito, ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Salimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el intendente de Canaleones, llamando Orsi, retomo algo de lo que hablábamos recién en el primer bloque, en eso que usted mencionaba del triunfo del Frente Amplio, que no importa quién esté, no importa quién sea el que lleve adelante ese proyecto, sea usted, sea Carolina Cose, o el que sea. Hay una premisa que está clara, quien sea es porque tuvo el apoyo en la interna y después en la elección nacional, eso yo creo que es la razón fundamental por la cual uno tiene que acompañar al compañero o al compañero que llega ahí. Estamos obligados ahora a la interna, antes no, pero desde que la reforma constitucional hay internas que marcan quiénes son, y a partir de ese día, ese es el mejor de mis candidatos, ese es el mejor candidato que puedo llevar a cambiar la realidad de este país. Sí o sí, esa es la lógica que opera en un sistema democrático representativo como el nuestro, que nos habrá gustado en su momento o no el tema de las primarias, como se dice en otro lado, pero es un dato de la realidad. Bueno, entonces, como además yo creo, y lo digo de verdad, en las construcciones colectivas, pero sí reconozco que el tema de los liderazgos es importante, esa combinación de liderazgo y construcción colectiva que se fragua, no de un día para el otro, de un día de una elección, sino en el acompañar una fuerza política a la compañera o al compañero que se pone al frente o al timonel, yo creo que no hay dos lecturas, y más en Uruguay, porque puede, esto es sin duda una posición filosófica y política mía, pero en Uruguay eso funciona y funciona bien. Incluso ahora estoy pensando en el resto de las fuerzas políticas, hay como una aceptación, y bueno, y después el día de la elección tuvimos la novedad en Uruguay, que el gobierno actual ganó por un punto y medio, y la ciudadanía entendió, enseguida se aceptó, cuando en otros países ese punto y medio, para un lío, de apartar a Caballo. Acá se aceptan las reglas de juego, y también se aceptan las reglas de juego de la interna de los partidos. Entonces, ¿importa? Sí, claro que importa, pero la decisión la toma la ciudadanía en esas tres instancias, que son la de la interna o la primaria, que es cuando se resuelve quién conduce, en las parlamentarias, y después desistir en esa cuestión tan binaria, que ahí sí pesa mucho para la ciudadanía. Yo creo que pesa mucho el quién, quizá en esa parte de la ciudadanía, que se mete en política en los últimos días, y ahí se mueve más por piel que por otra cosa. Pero la construcción de las candidaturas, la construcción de la propuesta que tú llevas a un ciclo electoral, es fruto de un proceso que cuanto más colectivo y potente, mejor. Intendente Orsi, le agradezco su visita, aquí su tiempo en la OE. Encantado. Nosotros nos vamos, ya se viene en minutos la letra chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.